En el escenario lo entregas todo, el pesca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, canto, vibro, has de escuchar. Caníbales de Santa Lucía. Carne turista derramada en los senderos, demoníaca con la acción. Esas citaras nos harán su perdición. De dientas de sangre humana, cambios de los cuerpos en sus uñas. Baja que eres Santa Lucía. Santa le llaman a esa carnicería. La piel sin cruz, dale sus colmillos. Lengua, cascada de sangre. De dientas mirando hasta un infante. Pantitas, hambrientas, animales. Ocultas a las sombras de cerro. Como cambios de los capitaninos, ojo de los orígenes de humanes. Como nada, no tienes que arrastrar, no tienes que ser. Nos asumanos, somos ríos diariamente, nadie hace nada al respecto. Pa' que te caníbala, diario Santiago. Que te caníbala con su cuerpo. La piel sin cruz, dajo esos colmillos. Lengua, cascada de sangre. De dientas mirando hasta un infante. Pantitas, hambrientas, animales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!